Y también aquí en la Ciudad de México, Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, aseguró que de ganar las elecciones no viviría en Palacio Nacional ni en el Centro Cultural Los Pinos. Al participar en la toma de protesta de los candidatos locales de su partido, reiteró su deseo de vivir en la austeridad, además de mostrarse como ejemplo para combatir la desigualdad. Me parece que a la gente no le importa, la verdad, dónde viva un presidente. Intentaré tener una vida lo más honrada, austera posible. Incluso no creo que a mi familia le gustaría que nos mudáramos a ningún lugar de estos. Lo que sí debe haber es oficinas funcionales, centros de trabajo funcionales. Gracias.